Música Serie patrocinada por SQUAD La mejor comunidad de gamers y youtubers de todo youtube Hola, muy buenas a todos, guajas y guajas Aquí Hybride CR46 En una nueva entrega del Big Rally Nos vamos a poner en la trayectoria profesional En el campeonato de los años 60 Vamos a reanudarlo Voy a comentaros la primera etapa del Rally de Monte Carlo No me la guardo el programa, el Bandicam No se que paso exactamente Pero bueno, el caso es que no la guardo Y informaros que quedamos primeros a 20 segundos Del segundo nos salió una buena etapa Y bueno, pues estamos aquí en la etapa número 2 Del Rally de Monte Carlo Vamos al lío Comenzamos y luego comentamos 5, 4, 3, 2, 1 Va 150 Derecha 2 Para izquierda 2 Para derecha 3 Para izquierda 2 Larga Loma Larga Loma De derecha 1 Larga se cierra Para izquierda 2 Larga Y cierra 5 Larga 170 sobre Loma Sigue a derecha Sobre Loma Para el que ya viene derecha Para izquierda 2 Para izquierda 2 Larga Para derecha 6 60 De derecha 6 Larga Loma Izquierda 6 Para derecha 3 Larga Loma Para izquierda 2 Para izquierda 1 Para izquierda 1 Larga se cierra Para izquierda 1 Larga Para izquierda 2 Larga 100 Por izquierda 5 Para derecha 4 larga, para izquierda 2 larga, para derecha 2 larga, para izquierda 3 rama, horquilla 10 izquierda, para derecha 3 larga, para izquierda 3 larga, no atajes, horquilla derecha, derecha 3 larga, no atajes, para izquierda 4, 60, esquema 4, para derecha 6, 60, derecha 5 larga, salto quizás 130, horquilla derecha se abre, izquierda 4, sigue 100, para derecha 4, salto, no atajes, 40, se estrecha, izquierda 6, sobre loma, izquierda 2, se abre, sobre loma, 750, derecha 6, sigue 100, para izquierda, para izquierda, 60, izquierda 6, derecha 6, sobre loma, 40, ojo, loma, izquierda 6, sigue, horquilla derecha, horquilla derecha, 150, ojo, loma, 30, 6, sobre loma, izquierda 5 larga, derecha 6 larga, para horquilla derecha, llena, 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 adelante, izquierda 6, sigue 100, para derecha 5, para izquierda 6, para derecha 4 larga, no atajes, cuidado, izquierda 2 largas, estrecha, salida, para derecha 6, medio larga, 150, por la venta, bueno, pues, etapa finalizada, guajes y guajas, en un total de 3 minutos, 38, segundos y medio, quedamos primeros a 30 segundos de cambio, Vesely, tercero a 52, Olsen a 59, y Lisenko a 1,44, madre mía, bueno, pues, luego finaliza Clark, Tinto, Viser, Minami, y Kaksarek, en la décima posición, os dejo ahora con la repetición del tramo, y luego vemos los resultados finales del rally, 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 Parece 6, 60 Derecha 5, larga, salto quizá, 130. Porquilla derecha se abre. Derecha 4, salto, no ataques, 40, 60. Se abre, sobre Loma, 150. Derecha 6. Derecha 6, 1,40, rojo, 25, 6. Derecha 6. Derecha 6, sobre Loma. Derecha 5, larga. Derecha 6, larga, para horquilla abierta derecha. Derecha 6, larga, para horquilla abierta derecha. Bueno, pues finalizada la repetición, ahora sí que vamos a analizar ya los resultados. Campbell a 30, Vesely a 52, Olsen a 59, Lysenko que se va al 1,44, Clark al 1,55, Pinto a 3 minutos, Viser a casi 4, Minami y Caxare. En la general seguimos primeros, a casi un minuto Campbell, Vesely que tuvo problemas en la primera etapa, 1,34, Olsen a 1,41, vamos, estamos muy lejos ya del grupo, Lysenko se vaya a los 3 minutos en la general, Clark a los 3,44, Pinto casi a los 6, más de 7, Minami y Viser casi a los 8 y Caxarek a los 9. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este tramo, guajes y guajas, nos vemos en el siguiente de Monaco, un saludo a todos y hasta luego.